Cierro los ojos No digo ni una palabra y miro tus hombros Y sigo solo mi alma y no quiero otros Yo bailo solo tu espalda y te vuelvo loco Boteando como gitana Hasta que veo el amanecer, no me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Hasta que veo el amanecer, no me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Oh 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 THAT'S A TUNVE Música Pusatando 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 Quemo el desierto Me enciendo como la luna Y no me despierto Tú sigue mi sabrosura Me muevo lento Mi sangre color azul Se convierte en viento Te alcanza aunque no lo es Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando Voy saltando Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando Voy saltando Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando снова Voy saltando hasta que vea el amanecer No me paro de mover y voy saltando 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh!